El Príncipe de Belén Mi tía jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado Cierto día jugando al básquet con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío Y mi madre me decía una y otra vez Con tu tía y con tu tía irás a Belén Llamé a un taxi cuando se acercó, su molonga matrícula me fascinó Quería conocer a la clase de parientes que me espera en Belén con aire sonriente A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra Estaba en Belén y la cosa cambiaba, mi trono me esperaba, el Príncipe llegaba ¡Aha!